Viviré oculto donde nunca nadie haya pernoctado ni pueda seguir mis pasos, desde donde escucharé al oponente por muy lejos que éste venga y a quien atraparé de día o de noche. Ese es el espíritu de motivación de quienes conforman el selecto grupo de tesones, cuyo esfuerzo lo celebran cada 20 de mayo. Dicha fecha se instituyó en 2019 como el Día del Tesón, destacando a la hermandad de los soldados que portan con orgullo el parcho del curso de mayor exigencia, tropas especializadas en selvas y operaciones nocturnas. Este curso nace por iniciativa del General de División Policarpo Paz García en 1976, siendo su sede el 2º Batallón de Infantería Aerotransportado. El curso élite y extremo que se desarrolla dentro del ejército demanda exigencia física y mental para quienes logran culminarlo. Este adiestramiento representa un orgullo de la carrera militar, ya que caracteriza el coraje, osadía, valor, resistencia y don de mando de los tesones. Ellos, por su entrenamiento y versatilidad, están capacitados para actuar en situaciones de alta seguridad, operaciones convencionales y no convencionales que la institución ejecuta en el cumplimiento de sus misiones asignadas. Hasta la fecha, el Centro de Adiestramiento de Tropas Especializadas en Selvas y Operaciones Nocturnas Tesón ha certificado a 537 tesones, conformando 30 promociones entre oficiales, suboficiales y tropa. ¡Vito la dureza del acero ante la fuerza moral y coraje de un tesonero! ¡Después de tesón, nada! ¡Júate, tesón! ¡Feliz Día del Tesón! ¡Feliz Día del Tesón!